Oh, por favor, Marta, no esperarás que un pájaro se comporte como humano. ¿Humano? Se comporte como si un tiranosaurio nos aplastara. Oh, ya casi es la hora. Ya debe ser la hora de las noticias. ¿Prendes la televisión, Arabelle? ¿Vienes conmigo, Mortimer? Oh, vayamos a ver, Marta. Tienen que decir algo sobre el ayuntamiento de Rombori y... Y tus casetes perdidos. Y ahora las noticias locales de RBTV. La policía piensa que la llamada banda de dinero y entregas a quienes se le atribuyen los recientes robos... ...pudieran estar conectados con el hurto de los disquets de computadora del ayuntamiento. Dos hombres fingiendo ser exterminadores estuvieron en la escena del crimen. Se sospecha que estos hombres de unos 25 años escaparon al parque industrial de Rombori, donde son buscados por la policía. Y ahora los deportes. Los solitarios de Rombori se quedaron en casa con gripe. Después de haber jugado contra los vagabundos... Dinosaurios. Mortimer. ¿Te leo la sección cómica? Trae una historia sobre dinosaurios. Mortimer. Por favor, no te enfades. Para evitar la propagación del virus, el señor V-Line no expresó comentarios... ¿Mortimer? ¿Dónde estás? Observa bien mi reloj, linda. Presiona este botón. Es para recordar que tengo un cliente en 45 minutos. Es genial, ¿verdad? Ay, no imagino cómo piensas en esas cosas. Y eso que no has escuchado los cassettes que tengo en el taxi. Son para que los clientes aprecien lo incómodo que es viajar en autobús, linda. ¿Y cómo es eso, Ben? Te pondré uno. ¿En dónde están? Estaban aquí hace un momento. Sí, los dejaste sobre la mesa. ¡Ladrones! Se los robaron esos locos coleccionistas. Seguro los tiene ese pajarraco. Estuvo aquí. Cuando lo atrape. ¿Y dónde está? Oye, ¿dónde está Mortimer? Le dijiste que se sentara en la carbonera cuando se comió la pizza. Bueno, en realidad no. Pero probablemente está disfrutándolo. Iré a ver. Regreso enseguida. Además, quiero mis cassettes. Mamá Mortimer estaba muy enfadado. ¿Enfadado? El día que muestre algún tipo de sentimiento, me revolveré en la tumba de mi abuela. Fue porque metiste su bolsa de los peines en la lavadora. ¡Ay, por Dios santo! No me digas que se ha ido y se ha reformado otra vez. Esa bolsa era un peligro. Estaba llena de gérmenes. Pues no lo encontré. No está en la carbonera. Por Cristóbal Colón. Tal vez lo saqué con la basura. No, no ha sacado la basura, pa. Lo escribí en el pizarrón para que lo recordaras. ¡Ay, sí, claro! ¿Qué son esas letras? K-S-J. K-S-J. Quiero saborear jalea. ¡Ay, la jalea! Por Dios santo, casi la olvido. ¿Qué es que, Mortimer? No puede ser. Hay que darnos prisas, sargento, aunque tardemos toda la noche. Hacemos lo que podemos, señoría. Los hombres trabajarán en turnos. Planeamos cubrir todos los ángulos y cantar unas 365 canciones al día. Calculo que tendremos un 86% de probabilidades de hallar el botón electrónico. Eso, antes de terminar el año. ¿Todo un año? Dígame, señor alcalde. ¿Qué guardan en la bóveda? Tan solo el corazón de la computadora central de Rombori y el folleto explicativo. ¿Mortimer? Ay, vaya con ese pájaro. No estoy tranquila sin saber qué está haciendo. Nada bueno y eso es lo que realmente me preocupa. ¿Preocuparme yo por esa criatura del señor? Te equivocas por mí que se lo lleve el tren. ¡No! Es Sarabel la que me preocupa. Oh, Marta, lo quieres tanto como a Arabel. ¿Después de haberse comido los manteles tan impecables de mi madre? No sé cómo me mira a los ojos. Yo no he sabido que mire a nadie a los ojos, pero mejor llamaré a Arabel. Esa niña no puede estar fuera toda la noche. ¿Aún sigue afuera esa niña y con tantos vándalos sueltos? ¡Arabel, linda! ¡Entra de una vez! ¡Mortimer no está en el patio! Probablemente salió a pasear. Pues que se cuide solo. No dejaré que tu pesques un resfriado. ¡No lo encuentro! ¡Ah, ese Mortimer tiene más vidas que un gato negro! Pensándolo bien, probablemente va tras el señor Gowtrak. Ese gato le hace rabiar. ¡Ah, no es posible! Ya es tarde. Debo apresurarme. Hazle a mamá una taza de café, ¿quieres? Y también pan tostado. Está todo listo. Solo tienes que conectar. Está bien. Esa es mi niña. Yo te cantaré uno, cero, verdes, grécenos, arroz. ¡Ay, cuál es tu, uno, cero, uno, es uno y nada más! ¿Quieren comida china? ¿No? Ustedes se unirnos por siempre, muy juntos. Bueno. Aquí. ¡Tam, tam! Te cantaré dos, cero, verdes, grécenos. Para variar, esta criatura es todo pico y garras. Toma tu café, ma. Ay, gracias, querida. Eres una buena niña. Te quiero mucho. Ahora, lo que necesito es música suave para seguir adelante. Pon un casete en la grabadora, ¿quieres, linda? Música de cuerdas o lo que tú quieras. Ya voy, ya voy. Tengo los dedos paralizados. Y hablando de desagradecidos... Creo que es uno de los que se supe. Pero nunca me leí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! quiera... ... ...